José Coronado cumple 59 años y hemos querido repasar su lista de conquistas. En 2015 protagonizó el escándalo del verano cuando se hizo público su affair con Eugenia Martínez de Irujo. Duró poco y en septiembre retomó su relación con la periodista Elena González. Paola Dominguín fue su primera mujer conocida y la madre de su hijo Nicolás. Cuando aún estaba con ella ya se le relacionaba con Amparo Larrañaga. En el verano de 1999 mantuvo una corta relación con Silvia Bascal. Antes su nombre apareció en las revistas unido al de otras vips como Carla Hidalgo o incluso la mismísima Isabel Pantoja. Cuando en las navidades del 2000 mantuvo un intenso romance con Esther Cañadas, 20 años más joven que él, estuvo durante semanas siendo el objetivo de todos los paparazzis del país. Después conoció a Mónica Molina y se relajó. Fue uno de los periodos más estables de su vida y fruto de esa relación que parecía para siempre, nació su segunda hija, Candela. Pero no fue para siempre y cayó en los brazos de Paula Echevarría, que antes de empezar su historia con Bustamante estuvo un verano dedicada a Coronado. A principios de 2004 empezó con Elena González. Ha sido su relación más duradera, pues llegaron a vivir juntos y a hacer vida familiar hasta que en el verano de 2015 se tomaron un impas y apareció la duquesa de Montoro. Contra todo pronóstico tras este sonado romance, volvió a los brazos de su periodista y finalmente será con ella con quien sople este año las 59 velas.